Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar la cima a sus cantos y cantos Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar la cima a sus cantos y cantos Déjalo que suba la nave, déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar la cima a sus cantos y cantos y cantos y cantos Déjalo que ponga un pie, que si el mulato que yo Que si me rompe mis fiestas, lo meto con el cuantos, no he vacío Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar la cima a sus cantos y cantos y cantos y cantos y cantos y cantos Deja lo que suba, deja lo que suba. Deja lo que suba, deja lo que outcome. Aunque me van que llevar. Muchas son veas más top-y. Hasta donde están con la segunda vez. Deja lo que suma la nadera. Son zambios. Que van a llevar la biblioteca cada vez. Ya vi nada así, así sea tu algo. Ah, hasta donde sale el gorban y te ganalo. Y, pues sobre todo lo que no se hacen profile. Deja lo que suba, déjalo. Lo que hace Avenida va. Deja lo que suba, déjalo. ¡Gracias! 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 Parándolo a ver Ver, todo vuelvo a ver Porque tiene que ser Pa' que todo cabe Ver, todo vuelvo a ver Porque tiene que ser Pa' que todo cabe El astronauta vino un día de la luna Después que sabe que no estaba hecha de queso A Bataan, Bataan su tuvo regreso En una hazaña de guerra como ninguna